Libro de Daniel capítulo 9 Versículo 1 en adelante En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice así, en los primeros En el primer año de Daniel En el primer año de Darío, hijo de Azuero De la nación de los Medos Que vino a ser Rey Sobre los Caldeos En el año primero de su reinado Yo Daniel, diga conmigo, yo Daniel Mire atento En los libros El número de los años que habló Jehová Al profeta Jeremía Que habían de cumplirse la desolación De Jerusalén En 70 años Diga conmigo 70 años Diga 70 años Y volví mi rostro a Dios Buscándolo en oración Ruego, ayuno y silicio Y oré a Jehová Mi Dios E hice confesión Diciendo Ahora Señor Dios grande Y digno de ser temido Que guardas tus pactos Y tú Y la misericordia con los que te aman Y guardan tus mandamientos Diga conmigo, resiste el ataque Resiste el ataque Resiste el ataque Espíritu Santo Te damos toda la gloria Señor Yo sé que no has permitido Señor Estar aquí con un propósito Y como te hemos pedido Señor En otra ocasión No nos permita salir de este lugar Sin que antes se cumpliera el propósito Por la cual usted nos ha traído Te pido que restaura el que está caído Que sane al que está enfermo Aquel que está atado Libertale Señor Y que tu plan Tu propósito Se pueda cumplir Es que el nombre de Jesús Suéltale un fuerte aplauso al Señor Aleluya En esta noche quiero predicar unos minutos Acerca de Israel Exactamente unos 70 años Que el pueblo de Israel fue sometido a una esclavitud En la tierra de Babilonia Estos 70 años que vivió Israel Fueron los El periodo más extenso Que vivió el pueblo en la cautividad Después que el pueblo había salido De la esclavitud de los 430 años Aproximadamente en Egipto Dice que cuando el pueblo Llega a la tierra que Dios les prometió Dice que el pueblo Dice que el pueblo su corazón Se volvió a los dioses Que adoraban los egipcios Al otro lado del mar Y dice que cada vez que el pueblo desobedecía Dice que Dios se lo entregaba En manos de sus enemigos En ocasiones por 3 años En otra ocasión por 70 años Pero nosotros podemos notar Que estos 70 años Fue el periodo más extenso que vivió Israel Pero en ese periodo de estos 70 años La Biblia enseña que cuando el pueblo Regresa de la cautividad Nunca más el pueblo Volvió a postrarse delante de una imagen Después de estos 70 años El pueblo nunca más Volvió a adorar una estatua Te digo algo Hay procesos en nuestra vida Que nos suceden Y muchas veces nos preguntamos Señora Hasta cuando es Este proceso Hasta cuando es Esta batalla Señores Hasta que usted No asimile El proceso Alguien puede alabar La gloria de Dios El proceso No va a terminar Dios lo esclavizaba Y el pueblo volvía A la esclavitud Pero estos 70 años Que es el número perfecto Dice Israel Nunca más No volvemos a postrar En medio de esta cautividad Diga conmigo En medio de esta cautividad Pasaba una cosa Ayúdeme En medio de esta cautividad Pasaba algo Pregúnteme el que Es que cuando el pueblo Este en esa esclavitud Según un salmo Dice que el pueblo Se inclinaba Hacia Jerusalén De vez en cuando Y cuando el pueblo Se inclinaba Hacia Jerusalén Oh gloria a Dios Y los enemigos Lo veían Le decían Yo quiero Que ustedes Adoren a su Dios Como ustedes Lo hacían En su tierra Yo quiero Que toquen Flauta Yo quiero Que ustedes Toquen Tambores Yo quiero Que ustedes Toquen Bocinas Oh gloria Te digo lo que Decía Israel Israel decía Yo no puedo Adorar Porque estoy En una tierra Extranjera Oh my god Le decían Toquen Flauta Y ellos Lo aguchaban Y ellos Le decían Adórenle A Dios Oh gloria Y Israel Decía Yo no puedo Adorar Y te digo algo Que le decían Los enemigos Pregúntame Que le decían Los enemigos Le decían Adoren a su Dios Aquí Porque esa tierra Que ustedes Están viendo Para esa tierra Ustedes No van a volver Le decía Israel Ustedes ven Esta cautividad Esta cautividad Es para siempre Sus hijos Morirán En la cautividad Sus nietos Morirán En la cautividad Pero cuando A Israel Se le decía Esta palabra Dice que Israel Lloraba Dice que Israel Se lamentaba Israel Se inclinaba Oh gloria Y los enemigos Le dijeron Llore Los que ustedes Quieran llorar Pero de esta tierra Ustedes No se van A devolver Ustedes Se morirán Aquí Pero la Biblia Dice algo Pregúnteme Que dice la Biblia Tópele a alguien Por favor Dile Resiste el ataque Dile Resiste el ataque Oh Carrabazama Yo estoy viendo Gente Que hay Decreto De muerte Sobre ellos Agua Hay decreto Sobre su familia Hay decreto Sobre sus hijos Hay decreto Rombazama Tópele a alguien Hay gente Que se Hay gente Que le dijeron Oh gloria Tú no te vas A levantar Esta enfermedad Es para siempre Esta crisis Saguateremesí Siento a Dios Aquí Mientras Israel Estaba en esta Cautividad El pueblo Lloraba El pueblo Se lamentaba Pero dice Que Daniel Se levantó Y dice Que cuando Daniel Se levantó Y dice Daniel Búsqueme Los libros De Jeremia Y dice que Daniel Busca el libro Y cuando Daniel Abre el libro Y comienza a leer Algo que dicen Los salmos Los salmos dicen Gloria a Dios Mi embrión Vieron tus ojos Y en tus libros Estaban escritos Todas estas cosas Que se habló De mí O sea Que lo que se va Que lo que se va A cumplir En mi vida No fue lo que dijo El diablo Fue lo que se escribió En el libro Dile lo que se va A cumplir En mi vida Yo vengo A hablar Con gente Que se encuentran Llorando Porque perdieron Porque perdieron El enfoque De lo que se escribió De él En el libro Y este congreso De resistencia Es para traerte La revelación De lo que se escribió Cuando el diablo Dijo Tópele a alguien Pregúntale Dile Que lo que se escribió En el libro Te estoy hablando Dile Que fue lo que se escribió En el libro Dile Que fue lo que se escribió En el libro El matrimonio Está destruido Que se escribió En el libro Estoy en crisis económica Te estoy preguntando Que fue lo que se escribió En el libro Estoy enfermo El médico dijo Que yo no me levantaría Te estoy preguntando Que fue lo que se escribió Ay, ya, ya, ya Dile Que fue lo que se Dice que Daniel Ay, ya, ya Estoy sintiendo Me cayó el loco encima Oh, rabo Atarabazama Me cayó Dile Me cayó Dice que Daniel Busque en el libro Y cuando Daniel Busque en el libro Y Daniel Comienza a leer Y Daniel Se encuentra Con esta palabra Y la palabra dice Son 70 años Diga conmigo Tiene fecha de vencimiento Y cuando Daniel Tome el libro Diga conmigo Resiste Tome el libro Dice que Daniel Reúne a la congregación Y Daniel Y Daniel le dice Señores Séquense sus lágrimas Tópale a alguien Por favor Y dile Cambia de actitud Dile cambia de actitud Dile cambia de actitud Que tu lágrima No ha cambiado La historia Si tu lloro No ha cambiado El ambiente Dile cambia de actitud Dice Daniel Dice Daniel Póngase de pies Póngase de pies Que ya estoy terminando Es cuando Daniel Lo toma Y Daniel le dice Señores Diga conmigo Suéltala Diga conmigo Suéltala Daniel le dice Señores San Cristóbal Baní San Pedro República Dominicana Les tengo buena noticia Daniel le dice Tomen el libro Es que no es como el diablo dijo No es como dice Babilonia Es como dice en el libro Y le dicen Que es lo que dice el libro Y dice el libro No dice que es una eternidad Cha 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 El libro no dice Que vamos a morir aquí Yo voy a llamar En el libro me dice Que son 70 años Dile 70 años Dile 70 años Dile 70 años Pero dime que más El pueblo se queda tranquilo Y Daniel le está diciendo Te estoy diciendo Que no es como ellos dicen No es como el diablo dicen No es como los demonios dicen Pregúnteme que es lo que dicen Le dice son 70 años Y le tengo buena noticia Dile suelta la predicadora Los 70 años se cumplieron Los 70 años se cumplieron Los 70 años se cumplieron Te digo algo Mientras William estaba ministrando Y estaba calculando la fecha Del día de hoy Hoy estamos a 28 Oh Gloria Estamos concluyendo Un mes Hoy es el último día del mes Pero no cualquier día No cualquier conclusión Porque es el único mes del año Que termina Aparece Antes de tiempo Alguien puede alabar La gloria de Dios Te digo lo que el Espíritu me habló Me le estoy acelerando A gente aquí Jura Dile resiste Dile resiste Dile resiste el ataque Dile resistencia Hay una palabra que Dios me habló Cuando estaba orando por la palabra de esta noche Y una de las parábolas Que Cristo me dio Es acerca de la parábola Del juez injusto La parábola del juez injusto Y de la viuda Dice la Biblia Que había un juez injusto Que no temía a Dios Ni respetaba a los hombres Pero había una viuda Que iba de manera Insistente delante del juez Diciéndole Yo quiero que me haga justicia Dice que el juez dijo Yo no le voy a hacer justicia Esta mujer No tiene quien la ayude No tiene quien la defienda Yo no le haré justicia Y dice que la mujer iba diario Delante del juez injusto Imagina ese escenario Iba todos los días Y cuando preguntaban Hay un caso en el día de hoy Presentaban cinco casos Y le decían Hay un caso más Hay una viuda Que quieren que le haga justicia Díganle que pase La misma viuda de ayer Y pasaba Y pasaba Y la viuda iba Y volvía Yo quiero que me haga justicia Te digo lo que dijo el juez El juez dijo Para que No viniendo de continuo Me agote la paciencia Yo le haré justicia Escuche Lo que más me impresiona Acerca de esta parábola Es que Jesús dice Le voy a referir Una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar Pero cuando tú analizas La parábola La palabra La parábola No habla Acerca de la oración La parábola Habla sobre una mujer Que fue resistente Delante de un ataque Pero cuando yo decía Señor Pero esta parábola No me está hablando De oración Y entré en el mundo espiritual Pregúnteme ¿Qué tuviste? Pregúntame ¿Qué tuviste? Cuando entro En el mundo espiritual La mujer Si tenía un hueso injusto Delante de ella Pero cuando la mujer Llegaba Después de tener el encuentro Con el hueso injusto La señora tenía en su casa Un rinconcito Con una silla Donde ella tenía el encuentro Con un hueso justo Y cuando la señora llegó Y le dice Yo quiero mi casa Y el hueso justo le dijo La casa es tuya Yo quiero mis hijos Y el hueso justo le dijo El hueso es tuyo Y ella volvía Y le decía Yo quiero lo mío Y el hueso Le decía que no Y ella volvía Delante del hueso justo Ay cha cha Y él le dijo Yo no aguanto más Ay cha 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 Yo vengo a hablar Con una mujer Y un hombre resistente Que no se rinde Delante de los primeros intentos Dile resisto Pregunta ¿Cuál es el problema? El problema Es que nos rendimos Muy rápido El problema Pregúnteme ¿Cuál es el problema? El problema es Desde la primera vez Que tú pediste Que no viste respuesta Tú le dejaste Los hijos al diablo Le dejaste Tu finanza A los demonios Por eso Me llama la atención Pregúnteme ¿Qué me llama la atención? Me llama la atención Elías Después que Elías ora Para que los cielos Se cierren Se le apareció Elías a Días Y le dice a Días Ven acá Dile Dile acá Que prepare su carruaje Que viene que Que va a llover Y le dice A Días Tú estás loco Nosotros te hemos buscado Por tu aparte Y no te hemos visto Y como tú me dices a mí Que vaya Dígale a tu amo Que aquí está Elías Cuando Yo Vaya Y vuelva a ti El espíritu de Jehová Te haya tomado Y acá me va a matar Y él le dijo Viva Jehová En cuya presencia estoy Que no me muevo de aquí Le dice Dile acá Usted conoce la historia Sobre la lluvia Mata a los profetas De Baal Elías le dice acá Gloria a Dios Come y bebe Porque Una gran lluvia Se aproxima Oh Gloria Pero que sucede Dice que acá Recibe la palabra Y Elías Manda a quien A sus criados Y le dice Que es lo que tú ves Y el criado dice Yo no veo Y cuando Elías le dice Vuelve nuevamente Y dime Que es lo que tú ves Le dice Yo no veo nada Lo sorprendente es Es que cada vez Que llega Actía Dice que encontraba Al profeta Elías Con la cabeza Dentro de la pierna Pero que es lo que tú haces Está orando Pero El hombre no está diciendo Que Jehová le dijo Que viene lluvia Pero que tú haces Orando Señores Le está diciendo Yo sé Que hay milagros Que vienen Pero yo No me voy a Se fueron Hay milagros Que vienen Pero yo no voy A dejar de orar Señores Te digo Cuál es el problema El problema Hay gente Que dijeron Dios me va a entregar Los hijos Dios me va a entregar Las naciones Dios me va a entregar El mundo Pregunta Donde yo estamos Comiendo Viendo a Netflix Así es que Dios te va a entregar La familia Dios me va a entregar Las naciones Por eso Para concluir Diga conmigo Resiste el ataque Por eso Me llama la atención El rey El rey que le dijo Eliseo Toma tu saeta Y golpea En tierra Que Dios te va a entregar La victoria Complesta De tus enemigos El hombre tomó Su saeta Y golpeó Tres veces Se asimil Y de la victoria De nosotros Vamos Y le dice Hombre insensato Oh Bacarabasama Cuando yo te dije A ti Que te detenga Si hubiese tocado Por lo menos Siete veces Te hubiese dado La victoria Completa De tus enemigos Te estoy hablando Con alguien Alguien Mire señores Algo que yo estoy seguro Es que Dios sana Si Dios no te sanó Hay gente que yo Llorado por ellos Y ellos no se han sanado Y ellos creen Que yo estoy turbado Porque no se sanaron Yo evito a Dios señores Limpiar de tumores Papi tenía un tumor Oh gloria De un tumor Y cuando mi papá Mi papá Llega al médico Le dicen Pero Como él está vivo Oh gloria a Dios Le vamos a dar Un calmante Para calmarle el dolor Señores Pasaron los años Cuando de repente El tumor Se desapareció Un milagro sorprendente Cuando yo me convertí Yo sufría del corazón Yo he visto milagros He visto como Dios El rompido Oh gloria a Dios Y porque yo no veo Un milagro hoy ¿Tú crees que yo Voy a dejar de clamar? Ay cha 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 Tópale a alguien Dile clama Sawa Toma algo en tu mano Dile golpéalo Dile golpéalo Dile Yo sé que él sana Y si no veo el milagro hoy Yo voy a clamar mañana Y si Ya 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 Y si mañana Yo no veo el milagro Yo voy a orar pasado Golpéalo Dile golpéalo Golpéalo Hasta que el milagro Que Dios te prometió Se vuelva materia Resiste Stay Stay Stay